La Guardia Civil ha detenido a una persona por segunda vez en menos de 48 horas por no respetar el confinamiento y agredir a una vecina de la localidad de Buenavista del Norte, en Tenerife. Tanto en la primera como en la segunda detención, este varón de 41 años escupió y agredió a los guardias civiles que tuvieron que intervenir. El detenido gritaba tener el virus y amenazaba a los agentes y a los vecinos con contagiarles. Para poder ser trasladado al hospital, fue necesario activar a los guardias civiles especialistas en defensa NRBQ. Tras dar negativo en el test, recibió el alta hospitalaria y fue puesto en libertad por la autoridad judicial. Tras el alta, el detenido regresó al municipio de Buenavista del Norte, donde ha repetido el mismo comportamiento agresivo, alterando el orden público y agrediendo nuevamente a los agentes que acudieron al lugar. Después de esta segunda detención, se le imputan los delitos de desórdenes públicos, atentado contra los agentes de la autoridad, daños y lesiones, donde el juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de ICOT de los Vinos ha decretado su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza.